Bueno amigos, últimamente me he dado cuenta que hay un perfume que ha estado infravalorado pero totalmente infravalorado en el radar del mundo de las fragancias y es que yo te quiero compartir que realmente hay una fragancia que de un año y medio para acá la gente lo tiene fuera del radar y a mí me ha sorprendido porque realmente es un muy buen perfume un muy buen perfume y quería hablar ahorita mismo, no sabía dónde acomodar la cámara literal lo acomodé aquí en este espacio y estoy hablando de este perfume lo tienen aquí, o sea, se llama Calvin Klein Defy, el Eau de Toilette porque ya hay un Eau de Parfum y este perfume huele increíble, o sea, huele increíble los snobs y acostumbrados a las fragancias le dirán este perfume es un perfume genérico, es un perfume ordinario, uno más del montón pero precisamente eso es lo que quiero hacer hincapié en este vídeo es un perfume bueno, o sea, el hecho de que sea genérico no necesariamente significa que sea malo la verdad es que yo creo que es un perfume yo les voy a contar mi experiencia la primera vez que me topé con él yo cuando me topé con él había escuchado, había reseñas ya habían dicho que iba a salir la fragancia y lo que sea y yo dije, bueno, Calvin Klein ha sido siempre hit or miss de repente saca perfumes buenos, de repente no tanto y siempre es de sacar perfumes baratos o sea, este perfume yo lo compré ya en internet a un precio bastante accesible y valió totalmente la pena pero cuando yo la primera vez me lo topé en la tienda departamental hace como un año yo creo porque no sé si es del 2021 no recuerdo muy bien yo lo olí y dije este perfume lo voy a tener o sea, huele muy bien es una fragancia que huele muy, 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 muy bien y ustedes van a pensar que estoy loco que estoy exagerando, que estoy dramatizando la verdad es que es una fragancia que huele muy, muy, muy bien o sea, esto es un generador de cumplidos esto es un olor masculino a limpio que huele bien que creo, 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 creo que funciona mejor en fresco tirando el invierno que en verano no he tenido la oportunidad de usarlo en verano porque no, no ha tenido la oportunidad pero huele muy bien tiene una nota en particular que no sé porque no soy un experto en andar ahí detallando qué notita tiene cada fragancia pero hay una nota muy particular que está muy presente así a lo largo de la fragancia sale, no se nota tanto pero luego ya empieza a estar muy presente que a lo mejor si esa nota en particular a ti no te enamora pudiera no convencerte esta fragancia pero si tú hueles la fragancia que ojo la salida es cautivadora enamora al 100% pero luego está presente esa notita que yo al principio decía bueno, qué es, a qué huele cuál será ni he querido ver la verdad es que ni he querido indagar pero huele bien y es que es que esto es una gran fragancia acabo de enterarme recientemente que el Eau de Parfum que es como la siguiente versión la más nueva se parece mucho a Dolce & Gabbana Kay o de Parfum no lo sé no he tenido la oportunidad de olerlo aquí no he llegado a mi país a esta fragancia pero el agua de tocador el Eau de Toilette es una joya o sea yo yo la verdad no le pido nada a ninguna fragancia y a mí me sorprende porque luego yo veo de vez en cuando porque ya no veo tanto ya no veo tanto lo admito pero de vez en cuando trato de ir e indagar a ver qué están diciendo las demás personas que hacen reseñas de fragancias y la verdad nadie menciona nada al respecto de esta gran fragancia es una gran fragancia ustedes van a pensar que estoy exagerando que estoy así dramatizando que es una gran fragancia a un excelente precio no lo entiendo no es una bomba definitivamente no es una fragancia que te va a durar 15 horas pero es un gran perfume es una gran fragancia masculina generadora cumplidos 100% lo puedo garantizar no puedo traer alguna evidencia estadística que respalde ahorita mi información que te diga bueno ya me eché el perfume 5 veces y las 5 veces una persona o dos me dijeron hueles muy bien pero es que los rocket science esto huele increíble huele increíble o sea llámenme loco pero no sé si esto es un diamante en bruto que nadie estaba hablando al respecto y la verdad es que huele fascinantemente increíble es una joya una joya y saben que creo y yo me voy a poner la bandera de si pro diseñador pro comercial pro como lo quieran ver pero yo creo que estas fragancias valen muy bien la pena y no hay necesidad de gastar 300 dólares 350 que si esas fragancias lo voy a admitir huelen bien es lo mínimo que debería esperar de una fragancia que me está costando entre 4 mil y 5 mil pesos mexicanos pero es lo mínimo que debería estar esperando pero por un perfumito así a este precio que ahorita en el mercado gris lo puedes conseguir un excelente precio o si lo buscas en internet lo puedes conseguir un excelente precio o si de plano quieres comprarlo en tienda departamental vale cada segundo cada centavo la verdad es que son fragancias buenas a mi me sorprende la poca el poco empuje que tienen estas fragancias y yo yo la verdad yo les voy a decir algo yo yo ya me cansé o sea ya me cansé de que las fragancias sean movidas por la masa por los snobs pues por estas personas que creen que saben a ver este es un gran perfume es un gran perfume no me voy a cansar de repetirlo tal vez lo he dicho como 10 veces y voy a ser muy insistente incisivo porque es una gran fragancia huele increíble no necesitas nada más si nuevamente los puristas van a decir que es un perfume ordinario que es más de lo mismo que no ofrece nada nuevo pero esos esos quienes son para ti o sea esos hueyes ya tienen 200 perfumes pues claro que para ellos va a ser lo más ordinario del mundo pero a ver un mortal como tú y yo que tenemos algo de entre 1 y 5 10 bueno yo tengo un poquito más porque hago videos precisamente pero a ver tú que tienes entre 1 y máximo 5 claro que esta fragancia es ultra increíble claro o sea no se dejen engañar por la gente que no normalmente espero que a ver espero que esté expresando correctamente mi punto el punto primeramente es que esto es una gran fragancia o sea ya de entrada huele increíble creo que Funzon funciona mejor en invierno y en clima fresco ese es otro punto que quiero dejar claro en verano no lo sé no lo he probado no he tenido la oportunidad pero creo que funciona bien en mucho mejor más bien en frío e invierno es un excelente fragancia o sea un excelente y yo no soy de echarle flores a la marca de Calvin Klein porque yo sé que son perfumes pues bien o sea bien así como en 70 pasan pasan a la siguiente etapa pero tampoco reprueban pero esta es una buena fragancia es una buena fragancia yo la he estado usando y la verdad es que me gusta se me hace muy versátil fresca hasta cierto punto aunque pudiera medio ahorita contradecirme con el argumento de que funciona mejor en el invierno pero bien la verdad es que es un buen perfume llámenme loco llámenme loco pero deja abajo en los comentarios tú que piensas al respecto de esta fragancia y si no la conoces te invito a que la conozcas o sea literal te invito a que la conozcas y ya tú me dirás tu punto de vista te parece estamos de acuerdo yo soy Memo espero que te haya gustado mucho este vídeo si quieres saber más al respecto sobre mi punto de vista mi opinión o lo que quieras afín a mí te invito ahí abajo ahí está el canal dale un like al vídeo suscríbete o deja tu comentario de si estás de acuerdo o no estás de acuerdo de lo que yo digo la verdad es que a final de cuenta es mi punto de vista yo creo que es una gran fragancia shot por cada que diga gran fragancia o vale la pena pero tú saca tu propia conclusión y tu propio juicio creo que es un diamante en bruto que ahí está presente te lo pongo antes de que la gente se abrace lo descubra lo descubra por accidente pero es un gran perfume nos vemos en el siguiente episodio y espero que estés muy bien chao chau chau